...ciclo a la escuela, están viniendo solamente lunes y martes, primero y segundo y tercero y jueves y viernes vendrían cuarto, quinto y sexto. Pero en la primera etapa estamos haciendo solamente de mañana, de primero, segundo y tercero y en la tarde cuarto, quinto y sexto. Hemos acondicionado toda la escuela para cumplir con el protocolo sanitario que se dispuso la ANEP en donde se han puesto, por ejemplo, en la vereda, bandas donde se permite el distanciamiento social mínimo a más o menos dos metros de distancia una de la otra para que la gente pueda esperar allí. En el patio se recibe a los niños a la entrada y hay mojones para indicar el lugar en donde se deben colocar para primero lavarse bien las manos antes de entrar al edificio escolar y luego que se lavan las manos pasan a la alfombra sanitaria para poder ingresar al edificio. Ahí las maestras los reciben y son desinfectados con una solución de alcohol y agua para poder recién ahí dirigirse a sus respectivos sanores. ¿Por el fondo están ingresando? Todos ingresan por el fondo y siempre manteniendo ese distanciamiento social que se nos pide, físico sostenido, mejor dicho. Y bueno, en esta primera semana vamos a ver qué cantidad de niños tenemos, ¿no? Porque como el reintegro es voluntario, no sabemos a ciencia cierta con cuántos niños contaremos. Y justo con mucho frío también. Y el día no fue muy propicio que se diga. Por otra parte, otra de las características que tiene este nuevo reinicio es que los niños están solamente tres horas en la escuela. Y en esas tres horas, entre que hacen toda la higiene de mar, la desinfección, y recién después de todo eso pasan al aula, es que no vamos a tener recreo. Y al ser tres horas nada más, como que no se justificaría. Por otra parte, otra de las actividades que tenemos así, manteniendo el protocolo sanitario, es que entre que sale el turno de la mañana a las 12, ingresa el siguiente a las 14, se hace la desinfección completa de los salones que fueron utilizados. Tanto de higiene de piso como de inmobiliario. Y a medida que los niños se están circulando en el edificio o piden para ir a los baños, por ejemplo, siempre hay un funcionario vigilante para que cuando los niños saigan del baño, se haga la desinfección también de los gabinetes higiénicos. El tema del comedor también es suspendido, pero se sigue con los tickets. No solamente el comedor escolar, todo el servicio de alimentación, desayuno, almuerzo y merienda, está suspendido durante la emergencia sanitaria. Y se sigue con el sistema de tickets de alimentación que todavía no ha llegado a la última entrega. Suponemos que en esta semana nos informarán desde Florida y los tendremos que ir a retirar allá. Esperemos que sea en esta semana. El tema del trabajo virtual, ¿cómo fue en estos tiempos? Y desde el 16 de marzo todos los maestros están trabajando en forma virtual. Ya sea en plataforma CREA, por WhatsApp, por mensaje. Incluso también hubo maestros que se comunicaron con los niños para recibir unos repartidos en formato papel y así poder trabajar. Todos, en cierta forma, han estado vinculados a la escuela. Algunos con más frecuencia, otros con menos, haciendo tareas en forma semanal o quincenal, pero todos han estado comunicados. A partir de ahora, los niños, por más que vengan a la escuela, están solamente la mitad del turno, una clase, un subgrupo de esa clase. Por ejemplo, si fuera primer año, hay un primer año en la mañana de hoy, pero mañana va a haber otro primer año con otros niños. Entonces, los niños que no vinieron hoy van a seguir propuestas por plataforma CREA o por WhatsApp, la forma que tengan las familias de comunicarse. Y al revés, va a ser el otro subgrupo a partir de mañana. Sabemos que muchas maestras viajan. ¿Cómo se ha arreglado eso? Porque todavía no está la línea que llegan habitualmente. Eso ha sido un gran inconveniente que hemos tenido. La inspección departamental de Florida autorizó a que la mayoría de los docentes de esta escuela que viajan, que en total son cinco, puedan viajar en el horario que tienen la locomoción. Que en este momento es la empresa Núñez, que está llegando 13.45 más o menos a la localidad y permanecen hasta las 16, que es el horario en que termina la escuela, ¿no? El funcionamiento de la escuela. Y el resto de los docentes están cumpliendo todo el horario, de 8.30 a 16. Bien, no sé si queda algo más y no lo agradecemos por estos minutos. No, no, muchas gracias a parte nuestra, que siempre están a las órdenes y también nosotros. Cualquier comunicación o cualquier cuestión que necesitemos, ustedes también están para apoyarnos.